Más información www.mesmerism.info 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 It's hard. Sí, perdón. I'm here. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, perdón. Alsbident. I didn't see her on the other list. Ni. M Perfect. Sí, perdón. I思í. ¿Tú, estamos juntos? Tres. Tres. ¿Tres quédales? Sí, sí. No, 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 no. Sí ¿Y si quieres ver? Si es un barco de destino ¿Qué es el barco de destino? ¿Qué es el barco de destino? No sé si... Son los rizmicos Aquí están... ¡Pero, vamos a ver! En un barco de destino ¿Que es el barco de destino? ¿Como es un barco? ¿Pero que no se riz? ¡Pero que es un barco de destino! ¡Pero, no me gusta! ¡Gracias!